En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con los bonos, los pagarés por pagar y los pasivos a largo plazo. Los bonos con opciones de retirarlos antes de su vencimiento a una cantidad fija en dólares son bonos convertibles, b, pagarés, c, acciones, d, bonos de cereales o e, bonos rescatables, exigibles. Así que repasemos esto de nuevo, y veamos si podemos usar el proceso de eliminación. Tenemos bonos con opciones para retirarlos antes de su vencimiento a un precio determinado en dólares, ya sea bonos convertibles. Lo dejaré por ahora. Suena bastante razonable. Posiblemente. B dice pagarés. Y probablemente no sea el caso de que un bono sea como un pagaré pagadero a esos son, ya sabes, ambos son pasivos, pero no exactamente iguales. Así que no creo que vaya a ser que se diga stock. Y, de nuevo, las acciones y los bonos, se puede pensar en ellos como si fueran juntos cuando hablamos de inversión. Inversiones, pero no son lo mismo. Así que las existencias no parecen razonables. D dice enlaces de cereales. Y de nuevo, si realmente no conocemos todos los diferentes tipos de bonos, bueno, ese podría ser un tipo de vínculo. Así que me quedaré con eso de vez en cuando. E dice que los bonos exigibles deben ser exigibles. Y de nuevo, si realmente no conocemos todos los diferentes tipos de bonos, podría ser eso. Así que nos quedamos con una D y una E. Bonos convertibles. Bonos de cereales y bonos rescatables. Si volvemos a leerlo, tenemos bonos con opciones de retirarlos antes de su vencimiento a una cantidad fija en dólares, ya sean bonos convertibles, bonos de cereales o bonos rescatables. Entre esos tres, creo que los bonos en serie parecen los menos probables, porque los bonos rescatables o convertibles parecen que algo sucederá antes de la fecha de vencimiento. Así que voy a tachar de entre convertible y llamable. De hecho, va a ser el vínculo invocable. Entonces, si leemos esto de nuevo, vamos a decir que los bonos con opciones para retirarlos, antes del vencimiento a una cantidad fija en dólares son bonos rescatables. La siguiente pregunta, amortizar el descuento de un bono, asigna parte del descuento a los gastos por intereses cada vez que se pagan intereses sobre el bono. B es la forma en que calculamos los pagos de intereses. C disminuye la cuenta de bonos por pagar. D disminuye el gasto por intereses en cada periodo, y aumenta el flujo de efectivo del bono. Entonces, si pasamos por esto, entonces vamos a decir que usaremos el proceso de eliminación, amortizando un descuento de bonos. A asigna parte del descuento a dos gastos de interés cada vez que se pagan intereses sobre el bono. Eso suena bastante razonable. Voy a guardar un por ahora. B dice que es como calculamos el interés de los pagos. Y ese no es el caso, porque el descuento del bono no es la forma en que calculamos los pagos que vamos a hacer, porque los pagos que vamos a hacer están en el bono. Por lo tanto, el dinero real que vamos a dar en términos de pagos de intereses no va a estar influenciado por el bono, aunque sí influirá en el gasto por intereses que registraremos. Así que no es, no es B. C dice que disminuye la cuenta de bonos por pagar, y es si el descuento en realidad no hace nada a la cuenta real de bonos por pagar. Va a ser. Están como vinculados, porque los dos están unidos. Para obtener el monto en libros que tomarías, debes restar los dos para obtener el monto en libros del bono, pero no es parte de la cuenta por pagar, por lo que no es C. Le dice que disminuye el gasto por intereses en cada periodo. Ahora, si pensamos en eso, eso podría ser un poco confuso. Así que tendremos que, tendremos que hacerlo. Es posible que esté haciendo algo para interesar el gasto. Bueno, sí, si A es verdadero y D es verdadero, entonces algo está sucediendo con el gasto en intereses. La pregunta, ¿está disminuyendo o aumentando? Y luego E dice que aumenta el flujo de caja. Así que me quedaré con eso por ahora. Así que E dice que aumenta los flujos de efectivo del bono, y la amortización del bono no hace nada al flujo de efectivo, porque es simplemente, es simplemente, estamos tratando de amortizar esa diferencia entre la impresión, el precio de la prima, o el precio del bono, el monto nominal del bono y el monto por el que se emitió con descuento. Y para eso está el descuento. Así que solo estamos amortizando el descuento, si no hacemos nada para cobrar por lo que no es C, por lo que nos quedamos con A y D. Si leemos esto de nuevo, amortizar un descuento de bono, ya sea asigna parte del descuento a los gastos por intereses cada vez que se pagan intereses sobre el bono, o de disminuye los gastos por intereses en cada periodo. Ahora tenga en cuenta que estos dos están relacionados, porque el primero dice asigna parte. ¿Los descuentos en gastos por intereses? Bueno, eso significa que está haciendo algo con el gasto por intereses y realmente no dice que, pero luego de dice que disminuye el gasto por intereses en cada periodo. Así que no puede ser el caso si nos limitamos a estos dos, no puede ser el caso de que ambos sean ciertos. Y si sabes si D es verdadero, A debe ser verdadero porque A está asignando el descuento que resultaría en D en otras palabras. Tampoco puede D, si D es verdadero, A tiene que ser verdadero. Y si A es verdadera, D no necesariamente tiene que ser verdadera. Y por lo tanto, si vas a estos dos, tiene que ser un aquí. Entonces, si lo pensamos de otra manera, vamos a decir, sí, esto es lo que estamos haciendo. A es lo que está pasando. Estamos asignando el descuento del bono al gasto por intereses para deshacernos de él durante el período de tiempo. Y cuando lo hagamos, recuerde, el descuento es una cuenta de contrarresponsabilidad, por lo que tiene un saldo de odor. Por lo tanto, el saldo de odor tiene que bajar. Así que acreditamos, cuando hacemos la entrada en el diario, acreditamos el descuento. Por lo tanto, el descuento del bono sería un crédito y luego debitaríamos el gasto por intereses. Y el gasto por intereses es una cuenta de saldo de odor. Por lo tanto, si lo debitamos de nuevo, estaría aumentando el gasto en intereses. Y, por supuesto, esto sería decir que está disminuyendo, por lo que va por el camino equivocado. Así que la respuesta va a ser una amortización de un bono de descuento. Asigna parte del descuento a los gastos por intereses cada vez que se pagan intereses sobre el bono. También ten en cuenta que si ves una respuesta que es más larga y detallada, entonces puede ser que esa sea la respuesta. Porque está tratando de ser más legal. Está tratando de cubrir todos los lugares donde no sería correcto y, por lo tanto, a veces se necesitan más palabras para hacerlo. Entonces, si ves una respuesta, es más larga y es una especie de cobertura de todo. No usa términos absolutos, como siempre o nunca, pero dice en este caso, en ese caso y demás, que podría ser que la respuesta esté tratando de ser más legal para ser correcta. Por lo tanto, podría ser otra indicación de que esa sería la respuesta correcta. ¡Tú!